Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres en mi manita, soy el metal Te voy aceptando y voy armando el plan Solo confesalo, se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y sé que he tomado sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, para que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás contigo Despacito, quiero respirar tu beso despacito De la pared de tu laberinto Y hacer de tu foco solo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que te olvides tu apellido Pasito a pasito, sobe su besito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despreza Veo que es malicia con delicadeza Pasito a pasito, sobe su besito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un top de cabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Tú eres mi hermano y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlos acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos no pidiendo más No te he tomado sin ningún apuro Despacito, pero regalte a tu cuello despacito Para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, pero descuérdate a besos despacito Por la pared de tu laberinto Y hacer de tu foco todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus señores favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que también es tu apellido Pasito a pasito Nos vamos pegando poquito a poquito Y esta belleza es su apecabezas Pero pa' montarla aquí tengo la pieza Y esta belleza es su apecabezas